¿Quién es Geraldine Ponce, la diputada de Morena que fue atacada en la red por acercarse a AMLO? La diputada Geraldine Ponce Méndez estuvo puesta en la mira de las redes sociales los últimos días después de la publicación de un video donde supuestamente Beatriz Gutiérrez le daba un codazo por acercarse a Andrés Manuel López Obrador en medio de una escena de celos. Muchos no coinciden que seas bonita y además comprometida con nuestro México, escribió el sábado pasado Beatriz Gutiérrez Müller en su Facebook en un mensaje dirigido a la diputada federal María Geraldine Ponce Méndez después de que usuarios de redes sociales hicieran mofa de un video donde se observaba supuestamente una escena de celos entre ambas mujeres. Los ataques en redes sociales en contra de la joven de 24 años recién cumplidos no se hicieron esperar. Usuarios compartieron fotografías de Ponce acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso hicieron memes. Tras los ataques Beatriz Gutiérrez tuvo que salir a dar su postura sobre la diputada escribiendo que rechazaba cualquier ataque cobarde a una mujer por el hecho de serlo. ¿Pero quién es María Geraldine Ponce Méndez? Geraldine llegó a la Cámara de Diputados por mayoría relativa por el Partido de Movimiento Regeneración Nacional Morena con el título de licenciada en Ingeniería en Gestión Empresarial, egresada del Tecnológico Nacional de México. La funcionaria ahora representa al Distrito 2 de Tepic, Nayarit, estado de donde es originaria. Sin embargo, antes de ello, Ponce Méndez dedicó años a certámenes de belleza. Se coronó en segundo lugar de Nuestra Belleza México 2016 y posteriormente fue representante Miss Internacional del mismo año. En aquel certamen, cuando quedó en segundo lugar, una de las preguntas por parte del juez y conductor Diego Di Marco fue ¿Qué cualidades debe tener una mujer que quiera gobernar un país como México? Considero que la cualidad más importante que debe tener esa mujer es amor, amor por México, para no permitir que ninguna persona, ni propios ni ajenos le hagan daño, así como la honestidad y la entrega para hacer que México tenga su lugar, que nos merecemos en el mundo, expresó. Anterior a eso, en 2013, Geraldine compitió por primera vez en Nuestra Belleza Nayarit, quedando en segundo lugar y fue reina de la Feria del Elote Jalisco 2012. La diputada usa muy a menudo las redes sociales, donde comparte fotografías con figuras de la política e integrantes de su partido como Tatiana Cloutier, Mario Martín Delgado y J. Colpolemsky. Informemos Mister Político, nos vemos en el siguiente video.